aprendiendo y sobre todo preguntando la parte esta parte y esta nueva etapa que me tengo aquí en Venezuela porque es diferente la parte de técnico aquí en Venezuela como lo vi en México si, muy diferente, yo creo que en México tuve la oportunidad de manayar y pues, tu te mantienes más ocupado en tantas cosas aquí en Venezuela pues no tengo esa responsabilidad igual como quiera no me he quedado en el aparato, he tratado de mantenerme ocupado en muchas cosas pero en el sentido de que hay un poco de limitación pues la fortuna que tengo es que tengo a Sweet y a Deike que son señores que son bastante abiertos y se mantienen en constante comunicación con su cuerpo técnico y eso es fundamental pero yo creo que todo es cuestión de adaptación las cosas se vienen dando solas y eso me ha ayudado bastante para para absorber esta nueva etapa siempre hablábamos del tema de México como un sitio donde se te quiere bastante te respetan mucho como como se vivió esta temporada ya que ya a full time como como manager bueno, bien yo creo que tuve yo creo que tuve un buen una buena temporada a pesar de que en julio pues me dejaron libertad faltando 20 meses 20 20 juegos pues yo creo que tuve una bonita experiencia el récord fue positivo duramos casi la primera mitad en primer lugar en la liga y eso fue me pues me sentí bien no del todo porque pues me dejaron libre pero creo que fue una experiencia por la cual yo pues di el 100% y eso es lo que importa cuando tu vas al 100% y aprendes de lo que de lo que viviste o sea y hay posibilidades de continuar ya como dirigente como técnico que te han dicho si estamos en conversaciones ahorita aunque no no es nada concreto estoy esperando a que ellos vuelvan a llamar ya el dueño y el gerente del equipo me llamó y no con el mismo equipo con otro equipo pero yo creo que hay trabajo gracias a Dios y tratando de ver que es lo que que es lo mejor para mi carrera para mi para mi familia y y escuchando ofertas oportunidades también cada vez más en México también se ve peloteros venezolanos no solamente en la liga principal sino también en el norte de Sonora ¿cómo ves ese grupo de jugadores venezolanos que están allá que digamos estarían tomando el testigo de lo que no es tú y Pedro Castellani llevarlo? Sí bueno yo creo que Pedro y yo fuimos a una puerta y los peloteros que hemos mantenido nos matrimonía por mucho tiempo pues le hemos demostrado a los mexicanos pues a la liga mexicana que somos gente respetable somos gente que no damos mucho de que hablar en el buen sentido de la palabra y pues ojalá se le siga abriendo la puerta a los venezolanos allá en México y el concepto que tienen los mexicanos de nosotros que somos gente trabajadora gente que somos serios en lo que hacemos y pues sigamos hablando ese ejemplo por allá perfecto perfecto de suave bueno